Hoy escuchamos uno de los pasajes centrales del Evangelio de San Juan, que lo encontramos en el capítulo tercero. Se le habrá de esta fiesta de la Santa Cruz, de la exaltación de la Santa Cruz, y es el diálogo de Jesús con Nicodempo. Y como les decía, es uno de los pasajes centrales del Evangelio de San Juan. Está, es el núcleo del Evangelio de San Juan, el versículo 16 de este capítulo tercero. El primer aspecto, voy a recoger la primera lectura que está tomada en el libro de los Números. Recorderán que el pueblo de Israel salió de Egipto, esclavizado, que está esclavizado allá en Egipto. Moisés lo liberó y lo lleva por el desierto, y allí como cosas raras en el desierto, entonces este pueblo reniega contra Dios, y entonces aparecen unas serpientes que comienzan a picarlos y comienzan a morir. Entonces, el pueblo de nuevo va donde Moisés y le dice, hemos pecado contra el Señor, hemos murmurado contra Dios, clama al Señor para que nos salve. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la pusiera en bronce, pues de metal, y la pusiera en lo alto de un asta. La pusiera en un asta y la levantara. Y todo aquel que mirara a la serpiente, si había sido picado por una serpiente, si miraba a la serpiente, se salvaba. Entonces hoy el Evangelio trae a colación ese... Y entonces Jesús dice, por eso dice el texto, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así tiene que levantarse el Hijo del Hombre. Es decir, está señalando a la cruz. Bien. ¿Qué significa esto? Y el evangelista articula aquí varias cositas. ¿Y cuáles son las cosas que articula? Uno, la cruz de Jesús. Dos, la salvación que nos vino a través de la cruz de Jesús. Y tres, el amor de Dios reflejado en la cruz de Jesús. Eso se articula hoy en nuestro texto. Vuelvo y repito. Se articula la entrega de Jesús en la cruz. La muerte del Señor en la cruz. La salvación que nos vino a través de esa cruz. Y tres, el amor que se reflejó a través de esa cruz. Eso se articula hoy en nuestro texto. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Como está articulado, yo lo voy a tratar de separar, pero no se puede separar, porque está todo articulado. Lo separo es para entender la cosa. Bien. Cuando yo me acerco a la cruz de Jesús, ¿qué estoy contemplando? Estoy contemplando el amor de Dios. Voy a comenzar de atrás para adelante. Contemplo el amor de Dios. Es decir, que no hay mayor amor que aquel que entrega la vida por sus amigos. Y Jesús los llama sus amigos. Es decir, que el amor de Dios, o más bien, Jesús le ha dado el verdadero sentido al amor. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros a veces el amor son las cogiditas de mano, los piquitos, los regalitos. Bueno, o si no miren las novelas, ahí está perfecto el amor del mundo. Y algunos dicen, yo te amo mucho. Y entonces le dicen, muéstrame la billetera. Ese es como el cariñito verdadero. Mira, este es el cariñito verdadero. La platica. A veces, ¿no? A veces. Un rubí. Ese es cariño verdadero. Un buen relojito. Ese es cariñito. Eso es así. Bien. Entonces, Jesús le da el verdadero sentido al amor. ¿Qué es amar según Jesús? Amar según Jesús, desde la cruz de Jesús, es entregar la vida por aquel que se ama. Entregar la vida por aquel que se ama. Eso es lo que nos ha dicho el Evangelio de San Juan. Ahora, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Es decir, Jesús está entregando la vida. Y por eso el texto de hoy decía, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a mi hijo al mundo. Es decir, contemplamos el amor de Dios. ¿Qué es amar para el cristianismo? ¿Qué significaría que ustedes y yo dijéramos, soy cristiano y yo amo cristianamente? Mire, amar cristianamente es amar con el amor que Dios nos dio en el corazón. Así de sencillo. Eso hay palabras muy lindas. Nosotros tenemos frases muy bellas. Es que yo te amo con el amor de Dios. No, qué maravilla. Pero, ¿y qué es eso? Pues amar con el amor que Dios le dio a usted. Con el amor suyo. Con el amor profundamente humano. Es decir, dentro de ustedes y dentro de mí late el amor de Dios. Es decir, el amor humano es el amor divino. Pero que yo le tengo que dar un verdadero sentido, profundo sentido. ¿Y qué es amar? Pues amar, vuelvo y repito, es entregar la existencia por el otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Según una cosita que se ha articulado. Cuando yo contemplo la cruz de Jesús, estoy contemplando la salvación de Dios. Es decir, que el Señor nos amó y nos envió a su Hijo para que ustedes y yo nos salváramos. Eso dice el texto, se los recuerdo. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca. El Señor, cuando yo digo, el Señor me ama, lo que estoy diciendo, el Señor entregó su vida. Y para que yo, descubriendo el camino que me lleva a la salvación, emprenda ese camino de la salvación y me salve. ¿Qué es amar? Amar es salvar al otro. Y como yo lo salvo, entregando la vida, ofreciendo la vida. Así se salva. Amar es salvar. Por eso cuando yo amo a alguien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Emprendo contigo un camino de salvación. Es decir, de realización, de felicidad, todo eso. Por eso el amor incluye momentos de jartera, momentos de aburrimiento, momentos difíciles, momentos... Todo eso lo incluye. Porque es que el ser humano no se realiza únicamente cuando todo es color de rosa. Nosotros nos vamos realizando en la vida, con dificultades, con luchas, con problemas, con alegrías, con éxitos. Así nos vamos realizando en la vida. Eso es amar. Entonces, para que no nos perdamos, contemplar la cruz de Jesús es contemplar el amor de Dios. Es decir, el amor de la entrega generosa de la existencia. Y para que el Señor entregó su existencia, según el aspecto, para salvarnos. Es decir, nos mostró el camino que nos lleva a la vida, que nos lleva a la realización. El camino que nos hace felices. ¿Y cuál es el camino de la salvación? El camino de la realización. El camino que nos hace felices. Entregar la vida para que el otro se salve. Es decir, construir con el otro la vida. Cuando yo me puedo negar a mí mismo. Cuando yo puedo negar mi egoísmo. Y entonces puedo, ¿qué? Ver al otro. Caminar con el otro. Y construir la vida con el otro. Eso es amar. Eso es amar. Ese es el verdadero y más profundo sentido del amor. Por supuesto, incluye afecto, incluye sentimientos que le muevan el piso. Todo eso ya hablando del amor del hombre, de aquí, de nosotros. Incluye todo eso, por supuesto. Pero nosotros hemos reducido el amor como el placer únicamente. A sentimientos. A eso hemos reducido el amor. Yo les he contado aquí, ¿no? Cómo termina una parejita. Es que ya no siento lo mismo que sentía antes. Ya no te amo. Como si el amor fuera a sentir eso. No, el amor no es eso. El amor incluye sentimientos. Pero no es un sentimiento. No es. Eso es como la parejita, ¿no? Llegó el muchacho a la fiesta y por un nun. Vio a la sardina regia, chisraísima. A medianoche ya están bailando y rumbeándose. Y al día siguiente es que yo ya no puedo vivir sin él. Él es la razón de mi existencia. Ahora, no seamos tan bobos, por favor. Y creemos que ese es el amor. No. El amor no es un instante. Volvo y repito, ¿qué es amar? Amar es ir muriendo a uno mismo. Entregar la vida. Es decir, construir la vida con el otro. ¿Usted qué cree? Que en tres horas ya usted vivió todo eso. Ahora, no seamos tan bobos. Pero hemos reducido eso. Hemos reducido el amor a eso. No. El amor, vuelvo y digo, es construir la existencia. Donde implica muchas cosas. Afectos, sentimientos, alegrías, triunfos, derrotas, angustias, dificultades, apretones. Todo eso implica. Pero se va construyendo el amor. Día a día. Todos los días. Por eso, si yo no estoy dispuesto a morir por la otra persona, piense dos veces. Decir, te amo. Piénsele. Eso no lo vayamos a improvisar tan rápido. Porque a uno le palpita el corazón y se le escaramosee todo cuando la ve o lo ve. Eso no significa que haya amor. Eso no significa que haya amor. Voy a tratar de poner un ejemplo para hacerme entender el que suelo poner sobre las mamás. Aquellas mamás que se desgastan por los hijos. ¿Y por qué se desgastan por los hijos? ¿Por qué los aman? Ellas prefieren morir a sí mismo por su hijo. Se niegan a sí mismo. Se niegan a sí mismo. Muchas cosas. Se niegan a sí mismas. Muchas cosas. Mueren a sí mismos por su hijo. Si me hago entender. Mueren a sí mismas por su hijo. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es a lo largo de la vida. A lo largo de la existencia. Hoy que estamos celebrando esta fiesta de la exaltación de la cruz, el Evangelio y la liturgia nos invitan a mirar la cruz. ¿Qué estoy viendo en la cruz? El amor. Segundo, la salvación. A través de esa cruz, es decir, a través de ese camino que tomó Jesús, yo me realizo en la existencia. Eso es amar. Es lo mismo. Por tanto, tercera cosita, estoy contemplando que ustedes y yo estamos llamados, estamos invitados, estamos convocados, todos juntos, a dejarnos empapar de ese amor de la cruz. ¿Qué significa eso? Y yo creo que es la clave. ¿Cómo usted quiere vivir? No me conteste. Respóndase en Pachico. ¿Cómo ustedes y yo queremos vivir en la vida? Yo puedo vivir de más genio, amazgado, triste, ser negativo, todo está mal, ser positivo, todo está bien, aquí no hay pobreza, en Colombia, todo esto es una maravilla, es decir, vivir en mentiras. ¿Cómo queremos vivir? Y yo quisiera decirles a ustedes, y me lo digo a mí mismo, y a cada oyente, la emisora, miren, arriesguémonos a vivir en clave de Dios. arriesguen su vida en eso. Es decir, comprometamos el corazón con el amor de Dios. Y digámosle, Señor, yo tomo la decisión de vivir conforme a tu palabra. Yo tomo hoy la decisión, decido vivir en tu amor. Y uno pudiera aquí demorarse horas. Mire, no mire para atrás. Lo que no hizo, no lo hizo, y lo que lo hizo, lo hizo. No arrastre de su vida todo un lastre de su existencia. No lo arrastre. Usted si vivió amargada, amargado, jarto, aburrido, aburrido, negativo, es decir, lo que sea. Pues ya. Pero hoy tome la decisión y diga, yo quiero vivir en clave de Dios. Yo quiero vivir en clave del amor de Dios. Yo hoy tomo la decisión de vivir en la entrega generosa de la existencia. Dice San Pablo, hablando de la salvación, dice, no es que yo ya lo haya logrado, pero una cosa hago. Dejando las cosas de atrás, las cosas del pasado, me lanzo a lo que está delante de mí, al futuro. Es eso. Lancémonos y digámosle, hoy Señor, yo tomo la decisión de unir mi vida a la cruz tuya. Y tomo la decisión de vivir en tu amor. Señor, dame la fuerza de tu amor, esa fuerza que te sostuvo para cargar la cruz en los momentos de dificultad. Señor, dame la fuerza necesaria para qué? Para seguir y sostener la existencia cuando las realidades apremien. Señor, dame la alegría de tu amor cuando esté en el éxito, en el triunfo. dame Señor Jesucristo la sabiduría de tu amor cuando tenga que decidir sobre las cosas. Dame la sabiduría para saber decidir optar sobre la existencia. Pero decidamos vivir en el amor de Dios. Es decir, emprendamos caminos de salvación con los demás. No caminos de muerte, no caminos de tristeza, no caminos de amargura, nada de eso. Caminos de salvación con los demás. Amar es emprender los caminos de la salvación de Dios. Donde yo me uno con alguien y caminamos juntos y construimos la vida juntos y edificamos. Mire, yo me uno a una persona, ya volviendo concreto el amor de Dios, me uno a una persona no para amargarnos la existencia, no para destruirnos la existencia, no para atesorar cosas en la vida. Como ustedes me han escuchado decir, yo nunca he asistido a un funeral, a un entierro con trastado incluido, nunca. Llevan el féretro y detrás la nevera, el colchón, no, todo eso lo vamos a dejar, todo eso lo dejaremos. Como dice la palabra, ¿y para quién será todo lo que ha estado almacenado? Para la nuera o el yerno que usted nunca quiso. Así de sencillo, así de sencillo, no, emprendamos caminos de realización con los demás. El otro está para amar, no para explotar, no para oprimir, no, no para estafar, no para esclavizar. El otro está, ¿es para qué? Para edificar, para construir, para realizarnos en la existencia. Eso es vivir en el amor de Dios. Eso es hacer concreto el amor de Dios. que se manifestó que en la cruz. Por eso, cuando ustedes y yo miremos un Cristo, digamos, Señor, Tú me amaste. Señor, estoy contemplando la salvación. Señor, estoy contemplando Tu entrega. ¿Y para qué? Para que eso que estoy contemplando acontezca en mi vida. Y yo viva conforme a eso. tener un Cristo en la casa es decir eso, es hacer eso. Señor, quiero vivir así, en la entrega, amando, construyendo la existencia con el otro. Pues eso no es fácil. Eso no es fácil. A veces siento que es mejor, pues, me da la impresión a mí, no es que eso suceda, no, 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 eso no sucede, por favor. A veces es como mejor vivir en la corrupción, en la explotación del otro, que vivir en otras realidades. Pero eso no tiene sentido, porque estamos destruyendo al otro ser humano. Estamos acabando. Y vea, lo que uno hace con los demás, eso se volverá tarde o que temprano, contra nosotros mismos. Y eso es así. Eso es como el síndrome de Frankenstein, ¿no? Construimos el monstruo y después nos atarramos de lo que hace el monstruo. Y lo que es peor se vuelve contra nosotros. Construyamos, edifiquemos desde Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Espíritu Santo. Amén. Amén. Has derramado tu amor en nuestros corazones, Señor. A cada ser humano nos has dado la capacidad de amar. Enséñanos, Señor, a vivir profundamente en el amor. Enseñanos, Señor, a orientar A amar A emprender caminos de salvación Ese amor que has demostrado en la cruz Señor, empápanos el corazón Nos has mostrado que es amar, Señor Ayúdenos a amar como tú amaste Como sigues amando Que tu amor siempre arde en nuestros corazones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video